Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, gente hermosa. Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? Miren aquí, sirvían unos ricos guineitos, miren. Bien enteritos quedaron. Sí, miren. Unos ricos guineitos de seda. Vamos a acompañar con un cafecito de maíz, miren, gente. Café salvadoreño. Sí, ¿eh? Puro. Sí, puro cafecito. O lo quita y ponen una ollita, mejor aquí después. Esta va a ser la cena de nosotros, mi gente. Estos quedaron muy cocidos. Bien, está. Miren qué rico. Vamos a comer, vamos a hacer mostrándolo. Oye, mi gente, vamos a comer los guineitos. Y luego sudados. Como que va a venir el agua. Sí, ya va a venir. Este vientecito es de agua, ya. Pero no hicieron tan chiquitos, ¿no? No. Avispa es la que andaba, hija. Una avispa, una avispa grande. Mire, ve. Se murió, mire. Yo por eso le pedí a la toalla, porque tenía miedo que ahí andaba la avispa. Y esta es la plaza. De las negras. Mire, que no dejó algo ahí. No, de las amarillas, madre. Como el pulito, ¿no? Las avispas son del sur. Las avispas son loco de miel de las flores. Esos que venden más baratos, así se hacen. Ya están colchados. Pero qué caros son en Guatemala, ¿no? Pero estos se estiraron, ¿no? Ajá. Sí, se hicieron bien largo. Y no estaban así. Sí, allá son bien caros. Oye, como dijo la muchacha, ¿qué valía? Seis dijo por... A doce dijo... O quince. No. A doce guineos. A doce guineos por quince que exhalen. A doce vale. A doce. Sí, a doce vale. Ajá. A doce valen. A doce le dan un cortico. Exacto. Ajá. Así le digo, madre. Y eso, ¿cómo vale? Les digo, ¿qué le atiendas? Con la cortina, ya, en la cortina. ¿Cómo así ya hablaba otra gente? Y eso, ¿a cuánto vale? Le digo, ¿qué le atiendas? Hay gente que sí habla. Y se entiende. Pero a veces por... No es porque uno quiere, sino que se le sale. Se le sale. Y sabe que a veces uno cuando habla así, hay gente que bien va yunca. A ver, le dicen, ¿qué te sale lo indio vos? Le dicen a vos. Con grosera. Y a mucha honra. Pero hay gente que así, mire. A ver. Con la mano no, porque así le va a picar. Ya, vamos a ver. Bien que allí que no lo cuidan, se van a crecer las papayas. Ay, chica, me cae en el café. Uy. No, 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 no. Se queme, déjala. Que caiga aquí en el... En el café. ¿Cómo queremos que se meta más en el café? Déjame pasar nada. ¿Para quemarse? Uy. Ay, ayúdame. Ay, se me metió en el brasier. No, hombre, usted allá anda a ver. Ya me hubiera picado, mujer. Y le voy a dar igual que aquí. Ya le hubiera picado. Hay que agarrar las pasas y darle duro. Voy a andar una más hinchada que la otra. Una más grande que otra, Banda. Una chicha. De por sí ya la tengo. Sí tengo una chicha más grande que la otra. Pero dije a mi mami, ¿por qué? ¿Por qué le di una chicha más a la pasada? Cuando le daba de mamar, dije, mami. ¿Qué? Que la otra. Es que de una me la sangró. No, no. Hay que decir que no hayan tenido niños así son. Así son. Yo tengo una prima que no había tenido niños. Y así era. Pero, pero dice mi mami que sí. Puede ser verdad, porque a mí me sangró esta. Me la sangró y yo no aguantaba darle a chicha a la pago. ¿O la otra? Solo una le metía. La que no me dolía, chicha. La otra no se la daba.